Yo los quiero invitar, vámonos hasta Ciudad Obregón, Sonora, con la representante de la OCB aquí en Jalisco, Lupito Humildad. Todo comienza en Obregón. Adelante con esto, vámonos. Todo comienza en Obregón. En el kilómetro 24 de la carretera a Tizopaco se encuentra el agua caliente. Se trata de un paraje en donde hace décadas viajantes encontraron un pequeño manantial de aguas que salen a la superficie con una temperatura elevada. Al principio se excavó una pileta que se rodeó con piedras y se comenzó a correr a voz que tenía propiedades curativas. Con el tiempo, personas de los estados vecinos comenzaron a acudir, cientos por semana, y afirman que estas aguas son un remedio excelente para varios males, entre los que se encuentra el reumatismo y la asiática. En agradecimiento por su alivio, algunos visitantes construyeron capillas y le dieron forma a la pileta, lo que facilita el acceso al agua. Investigadores afirman que el agua brota de varios kilómetros debajo de la superficie, de ahí su temperatura y cantidad de minerales. Hoy en día las familias acuden al lugar tanto a buscar alivio a sus dolencias como a pasar un rato agradable. El camino al lugar está rodeado de vegetación propia de esta región y en el recorrido se pueden adquirir productos elaborados por pobladores de esa zona, como el pan de trigo, dulces y postres típicos. El visitante puede conocer este apacible lugar dedicando una parte del día pues está a pocos minutos del centro de Ciudad Obregón, o bien destinar un día completo para relajarse en el agua con los sonidos del campo sonorense. Todo comienza en Obregón. Sonora, experiencias inolvidables. Y bueno pues todo comienza en Obregón, gracias Lupita Humildad, licenciado Moisés lo mandamos saludar, a la señora Lucy besos y abrazos también para todos ustedes, para todo el equipo de Todo Comienza en Obregón. Y vamos a visitar una mega región que contiene playa, pueblos mágicos, industria, agronegocios, todo a menos de una hora de recorrido. Les recuerdo que a Ciudad Obregón la hace única su gastronomía, su carne de res, sus cortes ricos y sabrosos, que todo compite a nivel mundial por su calidad. Además, sus mariscos a 40 minutos del mar de Cortés llegan hasta su mesa y el oro rosado se exporta a diversos países del mundo. Mil doscientos asientos diarios vía aérea. Para mayores informes diríjase al 0185609500 www.ocbobregón.com Todo comienza en Obregón.